Y continuamos señores, continuamos para evitar de salir de este cuarto muy oscuro que tenemos aquí al lado del manotas. Vamos a subir las escaleras, desconozco la verdad. Uy, uy, uy. Sí viene. Pégate, pégate a la orella, pégate a la orella, pégate a la orella. Ay, sí va a estar molestando. Y una oportunidad, una oportunidad. Vamos. No, no, no. Otra vez vamos. Vamos. Qué buena. Mejor salta acá. Buenísimo, buenísimo. Y ahora... No sé por qué se laguea ahorita. Desconozco qué hay que hacer ahora. Vamos a ver qué hay por acá. Nada. Aquí lo único que veo es una silla. Pero esta silla, ¿para dónde es? Me imagino que por aquí, ¿no? ¿Por qué será la silla, por qué será la silla? A ver, ¿seguro es para las demás puertas? Tal vez por aquí hay algo. No. 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 La pregunta es cómo. ¿Por acá? No. Es claro que de este lado no es. o libretes que hay por acá. Ok. ¿Saltamos? ¿Hanfle? Ok, por la lámpara, por la lámpara. Muy bien, muy bien, muy bien, muy. ¿Saltamos? ¿Volvimos a saltar? ¡Ay, qué complicado es esto! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Saltamos? ¡Uh! Ya casi, casi me voy matando. No creo que... Oh, sí, sí creo que sí es por ahí. A ver si no me muere, a ver si no me muere. Ok. Oye, qué buena dinámica esa, ¿eh? Ok, ahí está la bombilla. O el fusible. Punto de control, excelente. Ojalá que sí, ojalá que sean esas para abrir. No. ¿Saltamos? 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 Muy bien. ¿Lo tiramos? Sería una tontería que se rompiera. Pero creo que el caso no es así. Ay, ahora tenemos que escapar de él, ¿en serio? Ok. ¿Lanzamos? Tiene que tener muchísimo cuidado ahorita. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Cuidado con el carbón de aquí. Ay, no, 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 no vengas, no vengas, no vengas. No vengas. Puntitas, 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 puntitas. Ok, creo que ya se queda en el otro cuarto. No, que se va a quedar en el otro cuarto. Vamos, 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 vamos. Avanzad tú, pues, tú, pues. Carbón, 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 carbón. Ay. Manos. Cuidado con el carbón. Ya no puede llegar a casa. Colocamos. Colocamos. Y nos bajamos, señores. Vámonos. Ay, sección completa. Ay, ¿qué es que los fríos se sienten, eh? ¿Qué es que los fríos se sienten ahorita? Ay, canigo. No, 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 no. ¿Ahora hay que jalar la caja? Ok, es por acá, es por acá, es por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora... Aquí también está el último coleccionable, si no me equivoco. Entonces, vamos a sacar todos los de acá. Vamos a saltar. Quise ver por dónde se iban los gnomos. Pero no creo que se iban a un lugar no tan interesante, ¿sabes? Vamos de este lado. Y aquí debería estar la última botella. Y con este me logro, ¿sabes? ¿Eh? Vamos. ¿Vemos? Y me deberían dar otro logro aquí. Punto de control. Ahí está. Hay alguien ahí. Laura Inusual desbloqueada. Desearía poder visitarte. Uy, casi me cayó. Y serían todos los coleccionables de este DLC número 2. O capítulo número 2. Y ahora vamos a ver la manera de bajar de nuevo. Voy a llegar hasta el gnomos que está del otro lado. Ok, ok, ok. Ni he hecho aposta, ¿eh? O a lo mejor necesito que los gnomos me ayuden a empujar. Ven, 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 ven. Ven. Ven aquí, culero. Ven. Ven, 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 ven. Chujete. 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 Es que es listo. Ven aquí, carajo. Hijo de tu madre. Sí, ¿por qué me extragué yo? Yo casi, yo casi, yo casi Ven acá, ¿a dónde vas? Tonto Ahora ven, 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 me vas a ayudar Ay, Dios mío, con este gnomo, eh Espérame, espérame, espérame Empújale Muy bien Deja de dibujar y ayúdame Ay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Creo que aquí no hay nada No hay nada La verdad yo no sé qué tengo que hacer acá ¿Tal vez empuja la puerta? No Ok, hay que abrir, hay que tratar de abrir esta ¿Ven? ¿Es tortundo o no? Ok, son dos gnomos Cuántalo, tonto ¿Lo que estás? Vente Vente, 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 necesito tu ayuda Necesito dos gnomos aquí A ver, tú, tú que estás más pesado ¡Fuá! Nada más ¡Fuá! Creo que tengo que subirme también O poder mojar este ¡No! A ver Otra vez Ahí veo como para tres gnomos, según yo ¿Por qué abriríamos esta puerta si es donde nosotros venimos? Aquí alguien, alguien me falta acá Ah, amigo, mira A ver, vamos a ver otra vez ¿Por qué abriríamos esta puerta? Quisiera yo saber A ver, ahí va Una Dos Una y media Dos Tres Ahí veo un mono, ¿no? No entiendo por qué venimos aquí de nuevo ¿Hay que bajar? Sí, ya, ya, ya Para eso está la caja Para eso está la caja Para que suba yo los gnomos y me ayuden a abrir esta puerta Puede ser, puede ser A ver, otra vez A ver, otra vez Otra vez, otra vez ¿Saltamos? Tengo que atorar la caja ahí en la puerta O sea, es cosa de pensar, hijo Es cosa de pensar Y ya, esta ya la puedo armar Para que me sigan los gnomos y los pueda subir en el elevador Espera Sí Y en teoría me deben de seguir, sí Mínimo uno porque me ayuden a abrir la puerta de abajo Ok, venganse, 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 venganse Sí, es cierto, sí, es cierto No lo pensé tanto así No sé cuántos gnomos necesite Los voy a llevar todos Vámonos Vámonos de aquí Porque pasamos de esa Entonces hay que abrir la puerta, ¿no? Punto de control Sí, es la única O sea, es lo que ahorita se me está llegando la idea A ver ¿Qué va? Bien, amiguito, bien, bien, bien Vénganse, vénganse, vénganse Ya tenemos más gnomos Punto de control Ok, 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 ok ¿Y ahora? A lo mejor tengo que créeme acá No, te mueres Ahí está, ahí está, ahí está Me faltaban esos dos gnomos Y ya estaríamos terminando este capítulo Este capítulo es más largo Del hecho de que grabamos en el anterior tres episodios Pero aquí son como cuatro o cinco que grabé No sé muy bien cuántos he grabado Pero cada uno creo que son de quince minutos o más Pero mira, al mínimo ya estamos terminando aquí Adiós, amigos Gracias, gracias por ayudarme Ok, aquí tenemos que saltar Es obvio Coleccionables ya no me faltan Ya tendríamos todo Punto de control Amiguito Es por ahí Ok, muy bien, muy bien, muy bien Ok, casi me iba a caer Eh, hay que mover esto A ver, ¿dónde está? Ven, 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 no te voy a hacer nada Necesito que me ayudes Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme ¿Qué pasa? Oye, ese no es el cuarto que vimos hace rato En las cámaras Ah, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué pasa aquí? Es como un cuarto de niños, ¿no? Mucha tranquilidad aquí Me veo nomos arriba En todos son Dos, cuatro, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, doce Tres nomos que veo Ay, quédate, amiguito Ay, quédate, yo me tengo que ir Me quedaría, pero me tengo que ir Escribirse Ayúdenme, no me quiero Ayúdenme, allá Ayúdenme, no me quiero Ayúdenme Ayúdenme, ahí Ayúdenme 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 no ya se dio cuenta que estamos ahí en el elevador ya se dio cuenta que estamos en el elevador luego desbloqueado final a la vista lo inusual el tramo final será muy tranquilo